Buenas noches, sábado 14 de enero, sabes que has sido comprado a precio de sangre, que has sido liberado de todas tus esclavitudes por el amor del Padre en Cristo Jesús que ha entregado la vida por ti, realmente te sientes liberado y que cada Eucaristía realiza esta liberación, este salir de Egipto, te libera de tus faraones, de quien te domina, que te deja ser libre verdaderamente, te sientes libre, ya que la verdad te hace libre, seguro que te ayuda esta oración en la noche, Dios mío ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Pidamos perdón humildemente por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¿Quién es este que viene recién atardecido, cubierto por su sangre, como varón que pisa a los racimos, este es Cristo el Señor, que venció nuestra muerte, con su resurrección? Señor, quien es este que vuelve glorioso y malherido, y a precio de su muerte, compra la paz y libra a los cautivos. Este es Cristo el Señor, que venció nuestra muerte, con su amor, con su resurrección. Se durmió con los muertos, y reina entre los vivos. No le venció la fosa, porque el Señor sostuvo a su elegido. Este es Cristo el Señor, que venció nuestra muerte, con su resurrección. Con su resurrección, anunciada a los pueblos, que habéis visto y oído. Que habéis visto y oído, aclamada al que viene, como la paz bajo un clamor de olivos. Este es Cristo el Señor, que venció nuestra muerte, con su resurrección. Amén. Es Cristo Jesús, hermanos míos, que vuelve glorioso y malherido. En sus llagas hemos sido curados. Nos ha comprado a precio de sangre, nos ha rescatado, dando su vida, para que tú y yo pudiéramos entregar también nuestra vida. Porque no hay mayor amor, ya lo tienes en tu corazón, no hay mayor amor que dar la vida, dar la vida. Esto nos hace dar gracias, diciendo, ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Recemos el Salmo 4, que es acción de gracias, hermanos. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? Amarán la falsedad y buscarán el engaño. Sépanlo, el Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Tiemblen y no pequen, reflexionen en el silencio de su lecho, ofrezcan sacrificios legítimos y confíen en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Y con el Salmo 133, nuestras intenciones las colocamos toda la noche en el templo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y ahora bendigan al Señor, los siervos del Señor, los que pasan la noche en la casa del Señor. Levanten las manos hacia el santuario y bendigan al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendigan al Señor. Shema Israel, escucha. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Estás transmitiendo la fe. Este es el Shema Israel. Transmisión de la fe. ¿Cómo llega tu hijo a conocer a Cristo? Lo debes anunciar con amor a tu hijo, a tu hija, también en tu hogar, en tu trabajo, donde estés. Pues esta noche, que se refuerce esto en tu corazón. Dar testimonio de Él. Dile en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Todos. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Guárdanos, Señor, durante esta noche. Y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día, la celebración del domingo, nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. No pongas tu amor en nadie más que en Él, no pongas tu fe en nadie más que en Él. Santísima Virgen María, San José y todos los santos, rueguen por nosotros. Feliz noche para todos, hermanos.